Bueno, saludamos al licenciado Ismael Sigala Páez, secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Baja del Fuerza. Es un poquito largo, pero bueno, es el asunto que ya hemos platicado con él anteriormente. Bienvenido, Ismael. Nosotros también tenemos en este país la costumbre que tienen los americanos. Tenemos en este país también la costumbre que tienen los americanos de ponerlo en siglas, ¿no? De hacer un resumido, ¿no? Pero no tanto como los americanos. Los americanos lo hacen chiquito todo, ¿no? Luego ya ni entiendes de qué están hablando porque hablan y dicen como si ya entendieras qué quiere decir cada una de las cosas que resumen. Y aquí hay lugares, hay puestos o instituciones que no veo por dónde hacerlos chiquitos porque está muy grande. Entonces hay que decirlo todo, ¿no? Y luego cuando lo hacemos chiquito, luego no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, estamos aquí hablando del nuevo sistema penal, ¿verdad? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Gracias, Armando. Gracias, Agustín. Y un saludo con mucho respeto a la auditoria. ¿Cómo va el asunto? Primero que además me gustaría saber cómo va el edificio porque, si no mal recuerdo, esto fue por ahí del 5 de diciembre, 4 de diciembre, cuando se puso la primera piedra. Ahí donde está ese medio cerezo que nunca fue cerezo y que nada más levantaron las columnas. Ahí está esa cosa espantosa, donde está el Ministerio Público. Por la llegada al aeropuerto. Poquito después del aeropuerto. Un lugar verdaderamente sombrío. Y ahí es donde se está. Tétrico y de muy mal gusto y todo. Pero bueno, esto creo que debe ayudar. Es que ahí están haciendo el edificio. Donde va el Ministerio Público y también los juicios orales. Es correcto. Bueno, efectivamente, el día primero de junio estaremos arrancando con el nuevo sistema de justicia penal aquí en el municipio de Los Cabos. Y bueno, como lo habíamos ya comentado en alguna ocasión, efectivamente, para ello se está construyendo infraestructura especial. Se está construyendo aquí en San José un edificio que albergará cuatro instituciones operadoras del sistema. Estamos hablando del Poder Judicial, la Procuraduría, o sea, el Ministerio Público. Estarán ahí los defensores públicos, asesores jurídicos de víctimas que operan más o menos en las mismas áreas. Y la policía procesal. Esto significa que ahora todo estará concentrado en un solo edificio. Ahí se podrán interponer las denuncias. Ahí estarán los jueces. Ahí estarán las salas de oralidad. El lugar consideramos que es accesible para todos. ¿Va a tener capacidad para personas que quieran estar presentes? Sí, por supuesto. ¿Es un auditorio? Es parte de la transparencia que tiene ahora el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo lanzar las salas en Estados Unidos? Es igual. ¿Es igual? ¿El espacio para que camine el abogado defensor? Sí, sí, por supuesto. Todo es más o menos parecido. Eso que vemos en las películas ahora lo vamos a estar viendo aquí ahora en Los Cabos. Y esto es a partir del primero. ¿Ya va a estar el edificio listo? Sí, ya va a estar el edificio listo. Arrancó precisamente en diciembre la construcción. Estamos trabajando tres y hasta cuatro turnos, 24 horas, para terminar esa obra. La estará inaugurando el señor gobernador el día primero de junio. Y ese día también inicia formalmente el nuevo sistema de justicia penal aquí, en Los Cabos, en Loreto y en Mulejo. Ese va a ser referente para San Lucas y para todo el municipio. El edificio que se está construyendo en San José únicamente es para atender a la población de San José. Ok. En Cabo San Lucas estaremos iniciando a construir otro edificio en los próximos meses, más o menos de las mismas dimensiones. Por ejemplo, el de San José va a contar con tres salas de oralidad, con espacios que albergan alrededor de 40, 50 personas en el público. Y a las partes, el juez, el defensor, el ministerio público, con sus respectivos espacios para las víctimas. Y con sus cámaras para... Todas estas salas están equipadas con tecnología para el audio y video. Como ustedes conocen, el nuevo sistema de justicia penal, el expediente desaparece. Únicamente hay algunos registros en la carpeta de investigación. Sin embargo, todo lo que se quiera consultar ahora estará almacenado en dispositivos electrónicos. ¿Es susceptible de que se suban las redes? Sí, por supuesto. A ver, pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo algún... yo soy de San Lucas y tengo alguna cosa que denunciar o que hacer una demanda? Mientras está San Lucas, acudo a San José. Mientras está San Lucas, estamos construyendo una sala de oralidad en San Lucas, contigo a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Acá rumba a Todos Santos, ¿no? Rumba a Todos Santos. Ahorita ya estamos en proceso de construcción. Estará lista el primero de junio también y ahí habrá algunas otras oficinas que operarán de manera provisional, que son instalaciones muy buenas, de muy buena calidad. Sin embargo, ahorita solamente estaremos ahí mientras se construye el edificio. ¿Cómo hace falta mejorar toda la infraestructura, todo el cochinero que hay, incluso la atención? Es que es de miedo ir a un ministerio público, aparte de que te atienden de malas y con la torta. Digo, no lo estoy generalizando, pero es la imagen que tiene cualquiera. Dice, híjole, ir a demandar, ir a denunciar un robo, ir a denunciar al marido, lo que sea. Cuando uno ve cosas como lo que estamos viendo en Veracruz, en donde pasan años para que se resuelvan casos que son, para lo que es el público en general, son evidentes que se cometió ahí un delito. Entonces dices, oye, ¿qué les hace falta para poner a disposición de las autoridades y del Poder Judicial? Que lo hagan en el estadio lleno de gente y que vean cómo comete el delito. El gobierno tiene una deuda pendiente con la sociedad en materia de justicia. El nuevo sistema de justicia penal busca precisamente que sea mucho más cercano a la gente, mucho más transparente, mucho más ágil. Hay mucho acceso a la justicia, hay un equilibrio ahora entre las partes, porque tienes mucha razón, Armando. Es deprimente asistir ahora a una agencia del Ministerio Público porque la atención es de mala calidad. Hay estadísticas. Los mismos funcionarios están de estar de malas porque están en condiciones simplemente, oiga, el baño, híjole, no, mejor me aguanto porque entrar a un baño, híjole, están como en muchos lugares. Bueno, en el mismo Congreso, el día fue al baño del Congreso ahí de La Paz. Híjole, man, estaba peor que el de la... ¿No es lo que dice que los diputados tienen privilegio? La viva de las tempestades, de la pulquería que había, ¿cómo se llama la...? Sí, pues todas esas cosas, esos vicios que el sistema tradicional viene arrastrando durante muchos años, es precisamente lo que se busca erradicar con esto. Esto es un cambio trascendente, esto sí, esto sí lo asentamos. Es un cambio trascendente y tenemos que ir de la mano con los operadores para cambiar esta mentalidad. Pero también se está incorporando mucha gente de nuevo ingreso, nuevos perfiles, pues con nueva mentalidad, con mucha capacitación. Estamos trabajando mucho el tema de la capacitación para todos los operadores que ya mencionamos. ¿Dónde ya está funcionando en México bien? ¿Dónde está ya, digamos, un ejemplo del... todavía no hay ningún lugar?